El gobierno de Estados Unidos le ha impuesto cadena perpetua a Genaro García Luna, mientras que su abogado, de rodillas, suplica que solo le den 20 años de prisión. Al mismo tiempo, Felipe Calderón interviene en su defensa y envía una carta pidiendo que lo perdonen de todos sus crímenes. Vamos a revisar esta noticia y ver qué se desprende de todo esto. Vamos allá. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos, mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un servidor se reporta una vez más para mantenerlos al tanto de los sucesos en la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, el juicio de Genaro García Luna está cerca de llegar a su conclusión. Y con ello, salen a la luz varias revelaciones que podrían llevar al expresidente Felipe Calderón a enfrentar la justicia. En este video, veremos cómo el abogado del exsecretario de Seguridad ruega de rodillas a la Fiscalía de Estados Unidos para que solo le impongan 20 años de cárcel a García Luna, el lugar de la cadena perpetua que propone la corte para este narcotraficante. Vamos a revisar toda la información, ya que hay mucho que abarcar. Sabemos que el próximo 9 de octubre, el juez Brian Cogan determinará cuál será la sentencia de Genaro García Luna tras haber sido declarado culpable de todos los delitos que le imputó la Fiscalía de Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha solicitado una cadena perpetua, pues, al igual que Joaquín el Chapo Guzmán, García Luna representó una amenaza tanto para México como para Estados Unidos durante años y durante varios sexenios. A lo largo de este juicio, la defensa de García Luna ha intentado desesperadamente hacer cualquier cosa para negociar su liberación. E incluso, hace unos días, filtraron una carta que, supuestamente, culpaba al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la reforma judicial de que García Luna esté ahora tras las rejas. Por supuesto, nada de esto funcionó, pero ahora el abogado de García Luna, César de Castro, ha suplicado al juez Brian Cogan que le imponga solo 20 años de prisión, en lugar de la cadena perpetua. En un escrito, de Castro argumenta que 20 años es un castigo lo suficientemente largo para sancionar las conductas de su cliente. Es decir, ciudadanos, ya llegamos al punto en el que García Luna y su defensa aceptan su culpabilidad y sus vínculos con el narcotráfico que mantuvieron durante el sexenio de Felipe Calderón. Después de años negando cualquier relación con el crimen organizado, finalmente han reconocido toda la culpabilidad. Sin embargo, en un intento de lograr una reducción de la pena, la defensa de García Luna ha ideado un plan, francamente absurdo, para convencer a la Fiscalía estadounidense de reducir su condena a solo 20 años. Para ello, presentaron cartas de buena conducta, diplomas y reconocimientos otorgados por el gobierno mexicano, el CISEN y hasta medallas de honor que le entregó el propio Felipe Calderón. Además, presentaron cartas de su esposa, hijos y familiares pidiendo clemencia al juez, argumentando que García Luna es una buena persona. El abogado de Castro incluso citó la reforma judicial en México, presentando a García Luna como una especie de víctima y héroe en esta historia. Entre las cartas enviadas al juez Kogan en apoyo a García Luna, destaca una firmada por Gerardo Ruiz Mateos, quien lo conoció durante el gobierno de Felipe Calderón, y lo describe como un hombre honesto e incorruptible. Pero, ciudadanos, recordemos que este Gerardo Ruiz Mateos fue secretario de Economía y jefe de la oficina de la Presidencia durante el mandato de Calderón. Y como es bien sabido, estos personajes corruptos han estado cubriéndose las espaldas entre sí durante años. El abogado de García Luna también argumenta que su cliente ha mostrado buena conducta en prisión, dedicándose a ayudar a otros presos en proyectos educativos. Buena conducta que le creerá su abuelita, porque recordemos cuando García Luna trató de intimidar y eliminar a testigos en su contra mientras estaba encarcelado en Nueva York, como lo detalla una nota del periódico financiero. Y cito, Genaro García Luna intentó buscar formas de eliminar a testigos de su juicio, según los fiscales de Estados Unidos. Según estos informes, García Luna habría mantenido conversaciones sobre la manipulación o asesinato de testigos mientras compartía celda. García Luna y Felipe Calderón deben pagar por sus crímenes. Y desde este canal, esperamos que ambos se pudran en la cárcel por el resto de sus días. Si se acepta la negociación propuesta por la defensa de García Luna, se restarían unos cinco años que ya ha pasado en prisión, lo que significaría que podría salir libre en unos diez años. Sin embargo, creemos que esto es poco probable, dada la gravedad de sus crímenes y sus vínculos con los cárteles. Desde este canal, consideramos que García Luna recibirá cadena perpetua y se pudrirá en la cárcel junto a Joaquín el Chapo Guzmán. Por otro lado, desde la comodidad de su refugio en Madrid, Felipe Calderón ha salido en defensa de su amigo Genaro García Luna, acusando al gobierno de López Obrador de estar infiltrado por el narcotráfico. Pero, escuchemos las declaraciones de este personaje y más adelante veremos qué tiene que decir el presidente López Obrador al respecto. El crimen organizado está tomando el control del Estado. Hace tres años, el Pentágono calculaba que un 35% del territorio mexicano estaba dominado por el crimen organizado. Pero yo creo que ahora es mucho más, dijo Calderón, tratando de desviar la atención de sus propios vínculos con el narco. Y sí, ciudadanos, lo que digan estos narcotraficantes ya no nos importa. Sabemos que el presidente López Obrador no tiene nada que esconder, a diferencia de García Luna y Calderón, que están hundidos hasta el cuello en lodo. De hecho, el presidente celebró que Estados Unidos esté cerca de imponerle cadena perpetua a García Luna y no se quedó callado ante los ataques de Calderón. Escuchemos al presidente. Acusarnos de estar vinculados al crimen organizado cuando en unos días sentenciarán a su secretario de seguridad por esos mismos vínculos es el colmo de la hipocresía. Así es, ciudadanos, el presidente señaló que la culpabilidad de García Luna es clara, independientemente de la sentencia que reciba. Además, López Obrador pidió que no haya impunidad y que no se repita este caso. Y así, ciudadanos, hemos sido testigos de cómo la justicia está alcanzando a estos narcotraficantes. La Cuarta Transformación sigue avanzando y asegurándose de que México nunca vuelva a caer en manos de personajes como García Luna y Calderón. ¿Qué opinan ustedes, ciudadanos? ¿Creen que García Luna pasará el resto de su vida en prisión? Dejen sus comentarios abajo y discutamos sobre este tema. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, comentar y compartir con sus amigos para que también estén al tanto de lo que ocurre en la Cuarta República. Sin más que agregar, me despido. Soy un ciudadano desconocido y fue un gusto saludarlos en este video. Hasta la próxima.